Buenas tardes compañeros y compañeras por nada aquí estamos miércoles hoy grabando ustedes un vídeo nuevo bien tempranito que son las 8 menos 5 de la mañana y aquí estoy preparando el personaje que ya le he puesto el agua y yo es que madrugo tío yo estoy acostumbrado aunque el vídeo lo veis por la tarde esto está grabado por la mañana tempranito yo le he puesto la agüita limpias todo y los tengo preparados para que vayan echando el día hoy porque claro hay que ir a trabajar y hacer cocina y hay que dejar los animales atendidos antes que nada primero espero que os haya gustado el vídeo que nos grabó el compañero adverto del mundial que fue un pedazo de vídeo donde pudimos ver un reportaje entero del mundial tanto la zona de venta como los concursos como un montón de gama de pájaros que muchas semanas no había agradecido por el vídeo y nada para que os gusten los vídeos y para que disfrutéis de todos los eventos que estén organizando y podamos estar nosotros allí presentes como el del día 5 de febrero que allí estaremos con el amigo Alberto y más compañeros que ya grabaremos vídeo allí para que podáis verlo y nada voy a grabar vídeo de hoy como había comentado tres cositas vale primero que nada vale el personal está ya a tope de feo están ya a tope y si dios quiere no pasa nada este domingo estaba aquí ya el amigo Alberto vale que hemos quedado este fin de semana porque como el siguiente nos tenemos que ir no vamos a poder grabar vídeos entonces este fin de semana y dios quiere va a venir ya el amigo Alberto y vamos a grabar un pedazo de vídeo haciendo las parejas que tenemos tareas tenemos tareas porque hombre yo la verdad que más o menos lo tengo ya controlado porque he estado mirando el libro y demás antes de que venga es para ir un poquito más rápido lógicamente porque todo influye para hacer las 40 parejas y ya empezar a preparar los pájaros que ya mismo voy a empezar a meterle el Fertibí porque ya esta gente están a tope y ya lo que le falta es que le ponga esto nomás en el momento que le ponga el Fertibí ya los tengo yo a esta gente como caballo loco porque ya están cantando a tope las hembras están quitando plumas ya vamos van a llegar a lo justo lo justo lo justo pero eso se trata todavía no han puesto un huevo también lo tengo que decir todavía no han puesto ni un huevo en una rejilla de momento toco madera pero no han puesto en el suelo y dios quiere pondrán en los niños entonces a partir del lunes una vez que tenga ya las parejas hechas a partir del lunes empezaré con el Fertibí con los machos los voy a tener una semanita más a partir del domingo con el Fertibí y al domingo siguiente meteremos la hembra ya con el separador las rejillas para que se vayan viendo y en cuestión de que yo vaya viendo ya de que están las hembras ya a tono pum las echamos que ya tengo yo ganas de empezar a criar compañeros pues esto por aquí segundo os voy a enseñar una cosita que esto es unos niños vale que no es para venderlo que no están disponibles ni nada esto es un resto que tenía allí en la tienda y me lo he encontrado que voy a seguir utilizando el demor de ave también que lo tengo ahí de hecho pero como estaban allí y no se vendían y estaban allí almacenados digo mira para que echen a perder aquí están cogiendo sitio lo voy a probar y este niño tiene una cosa muy buena y otra cosa que me gusta menos y esto hay que decirlo este niño son dos piezas veis yo creo que se puede apreciar bien ahí bueno que tiene este niño pues mira este niño tú lo coges lo pone aquí veis se queda enganchado y ahora atento a la jugada que te la voy a enseñar aquí por ejemplo mira en esta aula tú coges este niño se lo colocas aquí a la pareja una vez que empecemos a criar que viene perfecto veis que es lo bueno que tiene ese niño te lo voy a explicar ahora mismo primero que le viene exagerado a esta aula eso es lo primero que lo he probado le vienen bien ya había un resto de unos 40 niños cuarenta y tanto que es lo bueno que tiene este niño pues mira esto yo es que soy muy mijita tío que quería te diga el niño lo mejor que tiene es esto y por qué porque cuando los picholes están en el niño se cagan nunca te van a manchar la chapa y eso es lo mejor que te puede pasar a la hora de tener que fregar que todas las cagas van a la bandeja eso me encanta que es lo que no me gusta tanto que como ustedes veis esto va cogido aquí con estas tres grapitas que esto queda duro yo creo que esto es imposible casi de de que salga pero me da un poquillo de miedo tío me da un poquillo de miedo y más la funda irá tiene que ir a este rebabita que me ha olvidado traer una funda la tiene que haber cogido ayer antes de grabar vídeo hoy por la mañana y haber metido una funda para que ustedes viera como queda que le voy a poner la funda de amor de aves la misma que tengo y es la que le voy a poner y por esto aquí porque estoy ahí no tengo sitio le voy a meter la funda de amor de aves al niño este que le viene exagerar porque la probé en la tienda pero la verdad que no me acordó de cargar me la me cago la más entonces me gusta mucho por ese aspecto porque el pájaro una vez que está el niño puesto en la chapa no tiene el pajarito los pisiones cuando hacen caca van a caer afuera nunca te va a manchar la chapa y eso es un puntazo tío porque porque te ahorra de manchar todas las paredes de la jaula de que te queden los montoncitos de mierda aquí atrás que tú lo quites y lo limpies y demás pero aquí no es más limpio el que más limpia tiene el que menos ensucia no te olvides nunca entonces yo creo que este niño va a estar interesante también es ancho y lo voy a probar te digo como tengo que tener dos el puesto y el quitado digamos uno para la hora de empezar a criar y el siguiente como tengo los pollo 14 15 días que utiliza los de molde aves que tengo y lógicamente y esto y voy a probar de cuál me da mejor resultado que ya os digo que esto no está disponible y nada esto te lo estoy enseñando hoy porque es un resto que me quedaba allí y digo se lo voy a enseñar a los compañeros que yo aquí que progresarlo todo aquí no se puede tirar a y lo veo interesante por eso porque como me vienen bien lo voy a probar a ver qué tal va este año con los niños esto y los de molde aves ya cada pareja que elija el niño que más le guste entonces esto por ahí otra cosita hay muchos chavales que yo lo explicaré a dos otras veces pero no soy capaz de germinar la semilla vale yo de verdad que ya no sé cómo explicártelo vale me da apuro no vamos que dirá que yo no repite veces que son éste pero es que me lo preguntan tantas veces que es que lo vuelvo a explicar lo vuelvo a explicar le voy a dar la vuelta a la cámara para que para que veáis porque yo tengo que preparar la pasta ahora antes de irme y mientras hablo con ustedes voy a ir aprovechando y voy a ir haciendo cosas esto voy a ponerlo aquí que más o menos a ver voy a poner un poquito más bajo ahí mirad yo acabo de poner la semilla en remojo el negrillo de alta germinación aquí está metido en remojo yo lo veo aquí durante cuatro o cinco horas y yo cuando venga después a la hora de comer lo que hago es pasarlo a la máquina meterlo en el colador y darle al botón de la máquina y meterlo lo único que lleva en el agua son te lo voy a enseñar con las jeringuillas para que lo puedas ver para que no esto es un mililitro no por la mitad por litro de agua eso es lo que lleva esto con eso es más que suficiente para germinar la semilla y aquí tengo yo preparado ya mi semilla veis aquí están ya germinadas que esta sonda de vale porque esto es mi fondo de y ya una vez que la mete en el frigorífico los brotes verdad que están un poquito más largos pero esto no le pasa absolutamente nada vale yo la semilla la dejo de un día para otro las que gasto en el mismo día y para el día siguiente y esto me puedo absolutamente nada y la añado el estar te perdita el fan multipower el que tú utilices le pongo su gramito de micoto y el super top cría que lo tengo aquí preparado ya a pasárselo lo que pasa que no me voy a poner ahora a hacerlo delante tuya vamos a un rato y haciendo de comer para cuando ustedes ya lo habéis visto unas pocas de veces vale entonces voy a quitar el móvil de aquí aquí persona sigue estupendamente porque es verdad que también y nada chavales me voy a ponerle agua y comida aquí a esta gente con agua y comida la pasta que está allí la voy a preparar y los parios siguen el escándalo y a veces el dominguito tenemos aquí es verdad que se viene por aquí mi hermano grabamos el vídeo haciendo las parejas y ya mismo estamos nosotros criando pero ya mismo ya mismo y ya podemos fregar toda la parte del voladero y demás así que nada chavales os voy a dejar le voy a poner de comer los pajaritos y nos vemos domingo un saludo y muy buenas tardes luego gracias por ver el vídeo Gracias.